Más allá adentro es Mira que bonito se vio el ave Los pelicanos, mira Andale son Míralo Me encanta como se ve el mar Más allá adentro es Más allá adentro es Más allá adentro es Casi nos llega Y está lloviendo Más allá adentro es 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 Más allá adentro es